¿Qué onda campeón? ¿Qué onda campeona? El objetivo de este canal es enseñarte los conceptos básicos de física, química, biología y matemáticas. Ahora, el plus de mi canal es que no solo te explique el concepto, sino que además tú puedas darle una aplicación a lo que aprendas en biología, en la vida cotidiana o a física, de una manera clara puedes ver que es algo que siempre te rodea, y tú puedas además integrar la información de diferentes disciplinas, que no sea para ti diferente pensar en biología, física, química y matemáticas, sino que para ti sea fácil e intuitivo entender que siempre están conectadas. Además tienes toda la libertad de comentar el tema que te interese y yo te puedo preparar un video en el que puedas aprender eso o aquello que quieres aprender. Sin más, me despido, soy el profesor Borro y en el link te dejo mi contacto por si te siente alguna duda o algún tema que tú quieras aprender. Que tengas una linda tarde, noche o día.